¿Qué tal amigos del Heraldo de México? Un saludo, gracias por acompañarnos, vamos a tener que desandar el camino en esta ocasión. Hace algunas semanas criticábamos acremente a David Patiño, técnico de los Pumas de la UNAM, por su forma timorata, rácana, de dirigir a uno de los equipos más importantes de este país como son los Pumas de la UNAM, sobre todo después de haberse dejado empatar en aquel partido en el que tenía dos hombres más contra el América en la cancha del Estadio Azteca. Hay que reconocerle el día de hoy a David Patiño, que aún sin ser un hombre de una gran personalidad, sí es un hombre efectivo, un hombre que tiene a los Pumas en los primeros lugares de la tabla, que seguramente será contendiente en la liguilla, aunque dudo que le alcance para el título. Pero los Pumas, ya una vez instalados en la fiesta grande, van a ser un hueso muy, pero muy duro de roer. Así es que, pues hoy Pumas está bien, le ganó al Guadalajara, rompió con una ajetatura importante, 36 años del equipo UNAM sin ganarle a las chivas rayadas en su terruño. Bien por David Patiño, bien por los Pumas que están demostrando que con poco se puede hacer mucho. Así es que, pues a seguir adelante para el conjunto universitario. ¡Gracias!